si yo lo sé esto es muy difícil de creer pero si en efecto un vídeo más y también igual difícil de creer metal slug defense porque metal slug defense porque nuevamente ocupaba un gameplay que mejor que revivir algo que existió y fue supremo hace unos años lo sigue siendo pero si jugamos todavía los metal slug originales que tienen más de 20 años de modo que no juguemos metal slug defense un juego de hace unos 6 7 8 años lo que me gustaba bastante este juego y hasta la fecha me sigue gustando es que son las unidades o sea se siente más más equilibrio no tan excesivo o sea no ocupas llenar la pantalla infinitamente de unidades simplemente para ganar o sea con este bueno uno de mis decks favoritos obviamente unidades voladoras y unos pequeños tanques aunque ya debo decir que dependiendo la dificultad de la misión en la que te encuentras pues si tienes que usar obviamente unidades más poderosas pero que se siente cada más controlado no se siente tan desesperante como metal slug attack una de mis cuentas que perdí en un teléfono que se perdió y pues ya no hay forma de recuperar mi cuenta debido a que no tengo la información necesaria para hacerlo pero bien el punto es que bueno no está bien está bien no es tan complicado una de mis bueno de hecho mi cuenta esta cuenta siempre la he tenido y recuerdo algo bastante feo perdí una vez mi cuenta de metal slug defense hace años y nunca la recuperé complicado no entiendo por qué no incluso metal slug attack a estas alturas debieron haberle hecho otra forma de recuperar tu cuenta ya sea con facebook o tu cuenta de google o algo más sencillo pero se complica mucho si en un momento dado caso pierde su teléfono o algo le pasa o explota ya no hay forma de recuperar la cuenta porque esa misión no estuvo tan complicada pero creo que hay misiones en las que no si no usa suministros de ayuda como la de ap al máximo al inicio de la partida no hay forma de recuperarte o sea o la usas o pierdes es así de sencillo en este caso siempre terminan dañándote la base antes de que puedas poner unidades de todas maneras hace muy entretenido este metal slug defense todas las misiones normales las puedes pasar sin problemas ya las misiones del otro del otro mundo de los mapas se vuelve más complicado y no se diga la de los eventos especiales como la de tejidos fighter o usa suministros de ayuda de ap al máximo o pierdes no hay forma de ganar aquí en este caso se vuelve un tanto complicado pero es más divertido no sé unidades básicas sigamos siendo metal slug hasta que metal slug defense murió o sea pero murió con toda la fuerza o sea nunca dejó de ser metal slug ya después cambiaron las cosas en conclusión estoy muy emocionado de que el fin después de meses casi un año va a salir metal slug code j que obviamente cambiaron el nombre según parece ser awakening se va a llamar al final pero va a ser algo muy bueno y si en efecto en efecto en efecto planeo jugar metal slug 3 de inicio si todo sale bien pues con la beta puedo jugar la beta vamos a ver qué se puede hacer ya en la salida del juego original haré el primero en vivo y vamos a jugar unas cuantas partidas pero es raro o no que el nivel máximo de dificultad a ver vamos a ver es raro porque porque siempre es cuestión de esperar aún no sale el juego aún hay que esperar a que salga el juego aún hay que esperar para grabarlo y aún hay que esperar por subirlo pero esperemos que todo marche bien no voy a alcanzar a defender esta cosa si no me equivoco este jefe de las de metra es slug advance no no creo que vaya a sobrevivir de ésta entonces esta es una de las misiones en las que tienes que tener ap al máximo de inicio de la partida o si no no hay forma de ganar y pone que si hay forma de ganar hay ciertas unidades que son muy rápidas que las lanzas se van hacia adelante te dan tiempo de juntar ap sí pues pero no me gusta usar esas unidades así que prefiero usar ap ok eso de alguna manera sería como iniciar con el ap al máximo ok ahora sí va a haber defensas y si no uso mis unidades más grandes estoy seguro que todas maneras voy a perder así que no debemos permitirnos perder esa vez unidades básicas todas costaban alrededor de 900 a mil no se quedaban 999 pero era demasiado costosas pero eran las unidades eran las mejores ya en m3 zucata cambió demasiado el movimiento con unidades exageradamente rotísimas que unas ya ni siquiera eran de metas de luz jeh pero debo decir que aún así era mi cuenta y la quería demasiado y me duele bastante el hecho de tener que enfrentar a que nunca la pude recuperar porque no había forma de recuperarla de ninguna manera y eso realmente fue completamente deprimente sí deprimente es la palabra correcta la que se debe usar ok de alguna que pudimos ganar mmm recuerdo que ah sí por cierto ahora que volví a jugar metal loop defense me doy cuenta de que no haya personas jugando o es muy difícil o no nos conectamos al mismo tiempo tal vez sea eso debe ser eso porque si damos por ejemplo ok mi app es demasiado que 30 medallas si no creo que no hay problema tarda demasiado en conectar y si no logra conectarte con nadie pues te conecta con un npc o sea una computadora dura bastante pero bueno no hay ningún inconveniente así que bueno ¿en qué estamos? ah sí muy bien muy 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 bien ah todos me preguntan ¿por qué? ¿por qué máximo? ¿por qué? ¿por qué siempre 10 mil años para subir video? no lo sé amigos siempre pasan cosas y no es una cosa es otra cosa así que ya no digo nada para defenderme siempre digo que ya no me voy a tardar pero me sigo tardando o sea dar lo mismo de lo que diga siempre me sigo tardando una y otra vez más en subir video la única esperanza para la humanidad en mi canal es que salga el nuevo metal loop saliendo el nuevo metal loop estoy 100% seguro que hay gameplay cada día o un día sí y un día no pero eso es más que seguro obviamente todos sabemos que mi canal se dedica a otro tipo de contenido como historias etc 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 ya se la saben pero para no tardar tanto tiempo de lapso en lapso esos gameplays realmente me llenarían y eso sí tengo muchas ganas de subir ok un npc sabía ok estoy jugando contra computadoras no hay nadie del otro lado de la pantalla solo es esto pero bueno eso es algo interesante de la modalidad de dos contra dos en este tipo de en este mapa perdón para tratar de conseguir nuevas unidades también está el nuevo duelo en el que si te enfrentas con alguien más ya no es un npc pero tarda bastante igual y te puedes con igual y si te conectas con un amigo tuyo pues se pueden enfrentar a ver quién tiene mejores unidades y aquí o sea aquí hay aquí y más que nada todos pueden tener las mismas unidades ya depende de tu habilidad y lo bien que esté construido tu deck en cambio en metal look attack nunca sabes si la pelea va a ser justa o no va a ser justa porque hay unidades que son exclusivas que son muy poderosas y ocupas mucho para conseguirlas y no todos tenemos las mismas posibilidades en cambio en metal look defense todos tienen las mismas posibilidades de tener todos y cada uno de los personajes que existen los cuales al parecer todos son personajes normales nada alterado pero bueno o sea todo está muy bien dentro del juego veo que el nuevo metal look va a tener varias modalidades no solo el modo normal el que todos conocemos misiones normales tiene otros otras modalidades de juego pero lo que más me interesa es que sea canónico que vaya conforme a la historia y lo que es yo digo que sí yo digo que sí todo va a salir bien amigos ojalá ojalá pudiera ojalá hubiera una manera de asegurar exactamente fecha en fecha cada vez que vaya a subir un video ya sea histórico o ya sea de gameplay pero ni siquiera yo lo sé y supuestamente para eso había creado mi página de facebook incluso las las publicaciones que puedes hacer en youtube y ustedes dirán cómo es posible máximo que ni siquiera una publicación para informarnos si ya te moriste o si ya te vas a morir o si ya te falta una hora para morir comentarla pero no tienes razón no les subo ni siquiera una imagen para comentarles un plan o algo y paso meses sin avisar nada pero sí amigos podría decirles que ya voy a cambiar y ser una nueva persona pero siempre termino tardándome la única manera de descubrirlo es esperar los siguientes días a ver si es cierto que sigo subiendo videos si no hoy me mandan un mensaje regañándome que les mentí pero no trataré de no mentir esas y trataré de subir video ok esta batalla ya está ganada desde hace tiempo ok eso es muy bueno ok ok ganado 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 mmm o sea gameplays se me facilita más subir gameplays amigos o sea es más sencillo y a pesar de que de todas maneras no no o sea no eso no es tardado ok buen trabajo amigo todo va a dar buen trabajo para que veas que eres un buen NPC no es muy complicado subir gameplays aunque siempre les he dicho que no es lo mío no estaría mal subirlo simplemente para demostrarles que estoy aquí activo ya después de un mes que termine un video histórico planeo darle ponerle mucha más atención a mi canal una vez que salga un nuevo juego se los prometo ok no tengo arrugal todavía aquí la única manera de conseguir arrugal es conseguir su carta recuerdo que en mi parte en mi en mi otra cuenta de metal look defense la que perdí me tardé mucho en conseguir su carta porque es aleatorio y complicado de que te salga nunca sabes en que momento te va a salir y ya he conseguido arrugal aquí no lo tengo aquí es la primera misión de tequino fighter que voy a hacer ok entonces el siguiente video ya se de que va a hacer el próximo gameplay tendrá que ser consiguiendo la carta de arrugal porque necesito arrugal y como dejar mi cuenta en paz sabiendo que ya tengo arrugal porque ya lo tenía en mi cuenta pasada ok la primera misión no parece ser tan difícil recuerdo que la última misión de de aquí de tequino fighter es exageradamente difícil y tienes que empezar si o si con ap al máximo o en forma de ganar ok la carta es aleatoria pero por lo que veo no me ha salido el próximo gameplay será de consiguiendo la carta si el de te tarda mucho el siguiente sería derrotando arrugal porque recuerdo que está muy complicado y si pierdes tienes que volver a conseguir la carta ah bueno hasta tardemos de no ok amigos ah bueno cuídense mucho nos vemos después adiós y próximamente en metales look awakening y 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